Y hacer para arriba así, pa, pa, y ahí aparece. Y si no le sale, justo abajo dice ver más, algo así. Hay una flechita que dice ver más, denle un clic en ver más y ahí aparece automáticamente el video de Jenny y denle like. Así es, y si no pueden hacer eso, pueden ir a YouTube, buscar Combate Guatemala, van a ver mi video de la nueva era, solo entran, ven mi video y me regalan un like y un comentario que nosotros les estaremos contestando. Sí, chicos, solamente entren al explorador y ya, ¿qué dice Edgar? El video es baile de la nueva era del equipo naranja. Ah, sí, del equipo naranja. Tienen que ver a Jenny que está como loca con dos cositas, con un humo naranja y un humo azul haciendo así. Ay, ese es el video, no se confundan, ese es el video. El mejor video que van a ver bien producido gracias a Azul, ese es el video, ese es, ese, sin nada que hablar. Ese es el video que ustedes van a ir a darle like y mucho amor. Sí, es verdad. Así que todas esas personitas... Vamos, vamos, chicas, por favor, desde Argentina. Saludos a Argentina, de verdad, gracias a la gente que siempre ha matado por...